Las matriculaciones de Renting durante el pasado mes de julio superaron a las del mismo mes del año pasado. De esta forma, el Renting abandona los datos en negativo y registra un incremento del 1,19%. En el acumulado de 2020, el sector alcanza casi las 114.000 unidades matriculadas, lo que supone una caída del 41,6% sobre el acumulado de 2019 cuando se contabilizaban más de 195.000 unidades. El peso del Renting en el total de las matriculaciones se sitúa en el 20,6%, mientras el año pasado era del 20,3%. Las inversiones en la compra de vehículos generados superan los 2.300 millones de euros durante los primeros siete meses, lo que representa una caída del 38,6% sobre el acumulado de 2019. El dato positivo lo encontramos en lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, ya que su peso supera por primera vez el 4% de todas las matriculaciones del sector, con una penetración del 30,8% sobre el mercado total de eléctricos. Más del 17% de las matriculaciones del Renting hasta julio, corresponden a vehículos propulsados por energías alternativas, mientras que en julio de 2019 representaban el 9,8%. Por marcas, Peugeot, Seat y Audi se posicionan como los fabricantes más matriculados por el sector. El Seat Ateca, el Audi A1 y el Volkswagen Golf han sido los modelos más exitosos. ¡Suscríbete al canal!